Está contagiada. Está contagiado. Se han contagiado. De solidaridad. Porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. No son números, son vidas. Ayúdanos. Colabora con Malos Unidas.